Con Kairus Hola Con Prolight Ya estoy grabando Hola Esto no sé si voy a abrachar chorros Pero hay que tener un pato por pato Chao, buenas noches Ya, está grabando No, pero ¿te ha hecho mucho robot? No lo sé Estamos pisando mucho robot Tengo que poner mi canal ahí Pero hoy viene La gas ¿Dónde están probados? ¿Dónde están probados? ¿Aquí? El TS No, no, no Puta, ¿dónde te mataron? Ah, lejos Estaba cerca de la cocina Ya está muerto O sea, lo mató a él y se mataron a ningún tipo Del code Quince Facts Oh, voy pésimo 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 Imbéciles con la espalda Yo te sigo Si te va a matar lo que hay que tocar Veo que viene por ahí Una botica Boteca Boteca chico Una ratita Si Oh me mató hasta ahí la reja La reja lo había visto weón No sé por ahí paré Fue el ajo mental El ajo mental Me maté y lo mató O sea, lo maté y me mató No, morí concha No, frajeándolo Frajea, frajea Es agua no se puede No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No sé qué mierda dije antes, tengo sonido Puta el perro culiao con escopeta Kairos Deja de ver Tres metros sobre el cielo ¿Qué pasa? Venga un sonido muy fuerte Y ahora sí Cuando jugamos Y cuando jugamos el competitivo Bueno, semi competitivo Porque esa hueá no estaba ni bien configurada ¿Y por qué ahora sí con el sniper? Amistoso se llama eso Los amistosos no deberían llamarse amistosos Porque la mayoría de los amistosos Que son amistosos No son amistosos Terminan en peleas Como Gusaldo diciendo Como Gusaldo diciendo Suba en el caderno No, Gusaldo es una buena persona Sí, es una buena persona Después fue a ver el video Se le va a dar dislike Yo sé lo que me mando Para que vean que lo peguen Nunca hablé así de Gusaldo Me comió en misel Que sea una partida como la cañampa Oye, a de eso Eso ¿Cómo se llama cuando una punta y maté a alguien? Quizcop, cierto? Oh ¿Qué? Otro Otro Me maté a dos de Uh Uh No Por la espalda Que... Puta Nos mataron a dos Que flanqueo No campero Ay, que flanqueo Porque él te flanqueo No te campeo Te fornicó por la espalda Yo quería ¿Tú querías? Matar en frente tuyo ¿Para qué? Que pareciera en el video Y pareciera pro Like Quedate como Como hueón Como pollo Oh Puta, hueón gay con escopeta Pero no cualquier escopeta Esa escopeta es que disparan más rápido que la mierda ¿Sabés por qué te pasó? Esa hueá Porque yo estaba atrás Tú y no me reviviste Y fuiste a matar como hueón Es que... Era estrategia Es que nada Lo mataba y te revivía Te voy Te voy Te voy Despejar primero Hay que despejar ¿Cómo sabía? Ahí se me mataba Antes de revivirte No lo pensáis Pero vas a abrir ¡Ah! ¿Le aburrices a romper el saco? Ya ven para aquella y dame vida, para que no sea un pecado. Toma, ahí tenéis vida la perra. Ahí tenéis dos. ¿No ves? Campero, es ambicioso lo bueno, es ambicioso. Y me mataron, weón. Y me revivieron, soy un puto zombie, weón. Reviame, reviame mi favor. Atrás, atrás, atrás. Reviame, a ver, ese me ha matado tres veces. No flanqueo, no flanqueo. No flanqueo, con escopeta. ¿Fue escopeta? Sí. A mí sí, a mí me mataron el... El que tiene un lobito, ¿o no? ... transexual de la escopeta. No sé, cuál es su emblema, no me di cuenta. Maldito bastardo. ¿Dónde están? Están al lado de la chicharra, al lado de los detectores de metal. Vamos, por detrás, por ahí. Había una hija fricada. Uy, no lo maté. Yo lo maté, por ti. Gracias. Qué buena persona. Super. Mis ojos, weón, esa weón bien. Veniendo pa'l ojo. Mira, 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 mira. Me quedé sin bala, weón. O sea, retrocedí para... ...no dejarte sola, obviamente, cubrierte... Puta con escopeta, weón. Todos con escopeta, no pueden ser más malos los weónes. Hades. Ah, parezco ahí. La gente está muy loca. Parezco llorón, pero puta, escopeta, weón. Escopeta, escopeta, weón. Nintendo 64. Nintendo 64. Nintendo 64. No saben ni apuntar, p***. Lo bueno es disparar, ¿no? Ver una sombra y disparar. Y lo peor es que matara. Si no matara sería muy parado. Pero me muere, tío. Lo bueno es que cuando jugaban en consola, weón. Casi todos los servers tenían vetada la escopeta, weón. Pero ganaban al tiro, weón. Un poco que venga porque a veces me puede mojar con escopeta. Y eso es muy escaso lo... ...lo servir en consola, ¿o no? No, está lleno. O sea, por lo menos en Battlefield 3. En el 4, no... No tengo idea. Pero bien. Y escopeta de nuevo. Escopeta, 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 escopeta. Pero... Hay otro más adentro. Me mató por la espalda el mundo. Escopeta, escopeta, escopeta. Malos de mierda, weón. Bueno, eh... Para toda la gente de Chancho Rover. Voy a empezar a subir videos de Battlefield 4. No sé qué mierda, weón. No sé qué voy a subir. Pero bueno. Gracias a estos cabros. Me impulsaron a ser el primero. Escopeta, corta, corta. Madre, weón. Tengo as, weón. Tengo as, weón. O sea... Te crees muy bueno, weón. Te crees muy bueno, weón. Jugando con escopeta, weón. Tengo saiba. No maté, no maté. Al último. Y eso. Comenzaré a subir mucho, mucho, muchos videos. No, mucho. No sé. Como ChanchoRot ha dejado de subir videos, llegó el tiempo de caeros. Estoy aquí esperando a mi tiempo, a mi momento. Y el mío, el mío, el mío, el mío, el mío bajó. Eso. Espero que ya le guste. No baja, weón. O sea, no sube, no sube, no sube. Y ahora, terminamos el video de hoy para ChanchoRot. Qué video, weón. Qué video, weón. Qué video, a ver, a ver. Qué video, weón. Hay que despedirse. Ahí están las medallitas. Qué medallitas, weón. Y ahí está Tucae, 18 y 19. Hermoso. Cállate, weón. Nos vemos. Adiós.